Al ritmo de la batucada, con mucha alegría y colorido, los payasos salieron desde el monumento al divino salvador del mundo a desfilar por el día del payaso salvadoreño, que se celebra cada primer miércoles del mes de diciembre, según el decreto aprobado por la asamblea legislativa. Bueno, la actividad de este día consiste en que este miércoles, o sea, cada primer miércoles de diciembre, celebramos el día nacional del payaso por decreto legislativo 819. Vamos a hacer más bien dicho un desfile y nos vamos a reunir posteriormente en el parque Cucatlán, o sea que salimos de aquí de salvador del mundo hasta el parque Cucatlán. La expectativa está muy bonita, volvernos a ver, a compartir, claro, bajo las medidas de higiene, así que sí, estamos muy contentos por poder celebrar el día del payaso salvadoreño. Alrededor de 100 artistas fueron los que participaron en el evento, llevando felicidad a las personas que se encontraban en el lugar. Este año la celebración fue en honor al payaso Rojito, motivo por el cual se le otorgó un reconocimiento. Eso es que fíjense que para mí es una gran satisfacción, ya habían venido también los fuentes casca a hacerme otro homenaje aquí a El Salvador, uno que me hicieron en Chile, a mí me hacen felices. A pesar de la situación actual, ese gremio de artistas ha logrado salir adelante y continuar dibujando sonrisas en los salvadoreños. Con imágenes de Rubén Guillén, para TDF Noticias, informó Guadalupe Barrera.